¡Suscríbete al canal! Un almacén de campo que tiene 6 meses en Tres Arroyos, pero que es la primera vez que nosotros visitamos y aquí nos recibe su dueño, Pablo Barrio, que es colega también. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias. Para mí es un honor que me vengas a entrevistar. Y bueno, estamos muy contentos, felices de estar en Tres Arroyos, donde no solo la gente de aquí nos visita, sino también la gente de la zona. La verdad que estamos muy orgullosos de estar acá, pertenecer a esta ciudad tan pujante, con gente tan maravillosa. Bien. Bueno, Poblito mío venía ya con su trayectoria. Arribó como sucursal, digamos, en Tres Arroyos, con un estudio de mercado previo. Contame un poco la experiencia de estos 6 meses y la propuesta con la que llegaron también. Bueno, el 7 de diciembre cumplimos 2 años nosotros con el local y 6 meses que estamos en Tres Arroyos. Por lo tanto, el 6 del mes pasado, a nosotros se nos ocurrió también cortar una torta simbólica para toda la gente que nos ayudó en estos 6 meses. Claro. Y bueno, y darle un agradecimiento de alguna manera con un pedacito de torta, algo simbólico. En este país vale festejar los 6 meses. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí. Para nosotros es una eternidad 6 meses. Pero bueno, empezamos a traer una propuesta diferente para la ciudad, o creemos que es diferente, porque salimos de lo tradicional. Va a encontrar el queso, el chorizo, el snack que busca, las aceitunas, pero también va a encontrar chorizos de España, chorizos de Italia, jamón crudo de ciervo de jabalí, chorizos de ciervo de jabalí, quesos ahumados, quesos con ceniza natural, quesos con café, quesos con jamón crudo con prosciutto de Iparma. Va a encontrar los quesos banquete típicos de Tandil, va a encontrar chorizos con pistacho, chorizos con cacao, chorizos con quinoto, chorizos con avellanas, chorizos con nuez. En fin, con quinoto es el más vendido, por ejemplo, y el de pistacho, que es una locura, que siente un dejo, unas notas así de naranja, limón y pomelo en el paladar, y un pequeño picor dando vuelta, que es una explosión realmente en el paladar. Te sigo mucho en las redes, veo las tablas de Picadas Carmen y digo, ¿de qué será? Porque hay de todos los colores, o sea, realmente es una fiesta sensorial, me imagino, por supuesto, en lo gustativo, pero también en lo visual, ¿no? Es verdad, es una experiencia, y intentamos sorprenderlos, mandamos a hacer muchos quesos nosotros, quesos de color de la remolacha, por ejemplo, que es de remolacha, pero no tiene tanto gusto a remolacha porque a veces los quesos no se terminan de estacionar, porque son locuras que se nos ocurren para que la picada salga con color, ¿no? Y después vamos variando los sabores, los quesos, para que, digamos, la gente no se lleve, no se lleve, digamos, siempre los mismos sabores en boca, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentos de que la gente pueda probar, descubrir y disfrutar lo que uno mismo, cuando sale de Tres Arroyos, se trae a la ciudad. Por ejemplo, cuando va a Tandil o cuando va a Colonia Carolla, tenemos los chorizos de Colonia Carolla, jamón crudo y bondiola de Colonia Carolla. Tenemos queso sin sal de Tandil, muy importante para la gente de hipertencia que se tiene que cuidar también. Tanto no menor, pueden llegar hasta acá también. Totalmente, totalmente, sí. Bueno, acá veo, hay un gran trabajo de curaduría de tu parte, ¿no? De todo el potencial que tenemos en este rubro a lo largo y a lo ancho del país. Y esto te lo permite un poco tu trayectoria gastronómica, como decías. Él se escribe, al menos en su vídeo, como aventurero gastronómico gourmet, ¿no? ¿Querés contarnos brevemente un poquito lo que ha sido tu recorrido? Porque creo que es un valor diferencial para este proyecto también. Bueno, desde pandemia que no trabajo más en la televisión, arranqué en radio, después en televisión, con más de 24 años de, digamos, de televisión y más de 15 años de radio. Y con esto que te quiero decir, que pude caminar mucho, distintos senderos, distintos lugares, estuve hasta en las Islas Malvinas cocinando, estuve en Suiza. Estuve en Suiza, eso. En Suiza, conociendo la fábrica de queso más importante, los quesos Emmental, que son de 90 kilos, los quesos Emmental, los verdaderos Emmental, ¿no es cierto? Anduve en el restaurante Mauro Colagreco en Francia, en Italia, estuve cocinando con Francis Malman en la Patagonia. O sea, hemos tenido la suerte, el privilegio, porque es un privilegio de haber conocido a muchos chefs, mucha gente conocida y gente que no lo es y que tiene también la necesidad de mostrarse. Y nosotros, bueno, fue un programa de culto en su momento porque hoy mirás el programa y es como que, digamos, está un poco desactualizado, digamos. En aquel momento, hace 21 años atrás, la gastronomía era diferente, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Hoy es una gastronomía mucho más valiosa en el sentido de que todo ha evolucionado. Sin embargo, estamos en una vuelta a las raíces, ¿no? Porque las bases están en las raíces. Las reminiscencias son importantes. Comer lo que hablábamos hoy, un queso de oveja, un queso de cabre, que te acuerdes de la familia, ¿no? Que te acuerdes de cuando ibas a Tandil, me decían muchas abuelas, uy, este queso me recuerda a Tandil cuando yo era chica. Bueno, y hay gente de Tandil que viene a comprar quesos acá. Entonces también ya nos pone muy contentos. La gente de la zona, de Córdoba, hasta han venido gente de España, que me sigo por las redes con ellos. Tresarrollenses, muchos que viven en Europa. Y eso nos da una pequeña alegría. Que nos recomienden ya para nosotros eso. Quieren confirmar que el trabajo va por buen camino, ¿no? Sí, o que los productos son buenos. Creo que es un combo, en realidad, ¿no? De que todo lo que hacemos le ponemos pasión, amor. Nos gusta atender a la gente siempre con una sonrisa. Preparar propuestas personalizadas también, ¿no? Eso sí, propuestas personalizadas, como ahora lo del Día del Padre. O vienen algunas empresas a decirnos, mira, se nos ocurrió para los cumpleaños de todo el personal, que vos nos prepares una caja con productos diferentes, con conservas de jabalí, ciervo, llama, lo que sea. Bien. Creo que, perdóname, volviendo un poco a esto de la pandemia que cambió el rumbo de todos, también cambió el rumbo de los presentes, ¿no? Creo que esto de regalar algo que sea para compartir, para vivir una experiencia, se puso más sobre la mesa, ¿no? Inclusive en el ámbito empresarial, que antes era más bueno un mate, una cosa... Ahora es como la gente quiere disfrutar de una buena picada. Yo creo que es como que dejamos de ser un poco más egoístas, ¿no? Como que nos gusta compartir. Digamos, antes era la típica, le compramos ropa a la dama. ¿Por qué comprarle ropa? O al caballero, ¿qué le compramos? Un pullover. Y yo no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que ahora es como que la gente, por ejemplo, a nosotros empezamos a vender muchas picadas para los cumpleaños. Y antes era impensado regalar una picada para los cumpleaños. Entonces estamos muy contentos con eso. Y realmente nos motiva, nos da ganas o aliento de seguir. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy agradecidos. ¿Podemos dar algún pantallazo de las propuestas que hay para el Día del Padre? Que son varias y que se pueden adaptar también a las necesidades de cada cliente. Pero como para tener ideas para el que está en blanco, ¿viste? Porque a veces es una fecha que no solamente queda sacar al padre, sino al marido, sino al tío. Y bueno, cada cual también tiene sus gustos. Totalmente. Acá van a encontrar desde un regalo de 2.000 pesos hasta lo que quieran. Porque hay vinos de 20.000 pesos, por ejemplo, las patas de jamón crudo. Acá tenemos una gran estrella. Yo me quise hacer la nota con ella. Voy a confesar. Para que sepas, tenemos hasta para vender jamón crudo de Italia o jamón crudo de España. O sea, entero, la pata entera. O sea, que es un dinero importante porque es importado. Bueno, por eso se juntan entre varios. Con anticipación, obviamente, lo podemos traer. Y después también tenemos jamones crudos así chiquititos de un kilo. Los chorizos de Colonia Carolla. Aceitunas rellenas. En fin, hay un box de cartón como económico. O un box de madera donde tiene una pequeña tapa que se desliza. Y adentro se va a encontrar con quesos árabes. Quesos con café. Con una sal equilibrada. Va a poder encontrar queso morbiere, queso brie, dulce leche de oveja. Y si no les gusta la propuesta, con algún chorizo también, por supuesto. Pero si no les gusta la propuesta, lo vamos armando en el momento con lo que le parece adecuado e ideal para toda la familia. O en especial, en este caso, para el Día del Padre. Así que hay una propuesta para todos. Bueno, eso me parece interesante. Y para esto siempre lo que recomendamos es que vengan con tiempo. Porque después del sábado, ya sabemos que muchos... Vos igual estás abierto el domingo. ¿Este domingo vas a estar también? Sí, estamos abiertos de martes a domingos. De 9.30 a 13. Y de 17 a 21.30. Los domingos estamos abiertos desde las 17 horas hasta las 21.30. Y ahora también en unos días empezamos a abrir también los lunes. Muy bien. Que es un dato también importante porque vamos a estar abiertos todos los días. ¿Dos días? ¿Vas a descansar cuándo? No se sabe. Por ahí yo descanso con un día, sí. Bien, perfecto. Bueno, Pablo, la verdad que me encantó conocer este espacio, esta propuesta. Y también el valor que vos le das de tu experiencia, que repito, me parece un dato no menor. Es el valor del asesoramiento. Para los que vienen con conocimiento, que también les gusta hablar con alguien que es entendido, ¿no? Se sienten de alguna manera respaldados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la nota, por el espacio. Y déjame nuevamente agradecer a toda la gente de Tres Arroyos, a la gente de la zona, a la gente de mi pueblo, de San Cayetano, que allí empezamos con esta propuesta. Y siguen viniendo también. Se vienen a visitar. Y bueno, sepan que tenemos una propuesta aquí para todos los padres. Y le dejamos un número de teléfono para alguna consulta, que es el 2983 56 65 06. Y redes también. Y redes sociales como pueblitomío.almacendecampo. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y así entonces, Pablo Barrio, desde pueblito mío, dejándonos un montón de opciones de ideas para papá o para lo que tengas este fin de semana. Yo te invito a que si todavía no llegaste a este lugar, no te lo pierdas. Tenemos que ir a una serie de consejos comerciales. Y regresamos con más charlas de café.